Hola a todos. ¿Tienes paredes empapeladas y no estás seguro de cómo limpiarlas adecuadamente sin dañar su apariencia? Estás en el lugar correcto. En este vídeo, te llevaremos de la mano a través de técnicas efectivas y seguras para limpiar paredes empapeladas de todo tipo, ya sean de vinilo, flexilina, papel o incluso aquellas etiquetadas como lavables. Te sorprenderá cuán simples son algunos trucos para combatir manchas y suciedad, y lo mejor es que muchos de los materiales necesarios ya los tienes en casa. Al final, tus paredes lucirán radiantes y bien cuidadas. Así que, si quieres descubrir cómo hacer que tus revestimientos murales duren más y brillen como el primer día, quédate con nosotros y da inicio a este viaje de limpieza y cuidado. Antes de limpiar tus paredes empapeladas, es crucial preparar la habitación para evitar daños. Empieza por despejar el área, aleja los muebles de la pared, y quita cualquier objeto decorativo o cuadro. Si no puedes mover algunos muebles, cúbrelos con sábanas viejas o plásticos para protegerlos de las gotas de agua o soluciones. En el suelo, extiende lonas plásticas o toallas absorbentes para capturar derrames y proteger tus pisos, asegurándote de que estén bien fijadas si tienes moqueta. Asegura una buena ventilación abriendo ventanas y, si es necesario, usa un ventilador, especialmente si utilizas productos con olores fuertes. Finalmente, viste con ropa cómoda que no te importe manchar, y ten a mano todas tus herramientas de limpieza para trabajar eficientemente. Con el espacio adecuadamente preparado, podrás limpiar con confianza y eficiencia. Método para vinilo, como y que usar el papel de vinilo, a menudo elegido por su durabilidad y resistencia al desgaste, posee una capa superficial que lo hace más amigable ante las manchas y la humedad. Sin embargo, aunque es resistente, requiere un cuidado especial durante la limpieza para mantener su apariencia óptima. Al enfrentarnos al vinilo, es vital seleccionar los productos adecuados. A diferencia de otros papeles, este material permite el uso de soluciones más robustas sin correr el riesgo de dañarlo. El primer paso, y quizá el más sencillo, es simplemente pasar un paño suave de microfibra por toda la superficie para deshacernos del polvo acumulado. Este acto preventivo puede realizarse con frecuencia, y evita que la suciedad se incruste con el tiempo. Si detectamos manchas más notorias, es recomendable usar una solución de agua y un detergente neutro. Aplique esta mezcla con una esponja suave, realizando movimientos circulares y ejerciendo una presión moderada para no desgastar el diseño del papel. Una vez tratada la mancha, es vital enjuagar el área con un paño humedecido solo con agua para retirar cualquier residuo de jabón, que podría causar opacidad o cambios de color en el empapelado. En casos de suciedad más persistente, podemos recurrir al vinagre blanco diluido en agua. Esta solución natural actúa como desengrasante y desinfectante, eliminando las manchas más rebeldes sin recurrir a químicos agresivos. Sin embargo, es primordial recordar que, tras utilizar el vinagre, es necesario enjuagar con agua clara para neutralizar la acidez y prevenir posibles daños. Una vez que la superficie esté limpia, el siguiente paso es secarla. Aunque el vinilo es resistente al agua, no debemos dejarlo húmedo. Utiliza un paño seco y suave, preferiblemente de microfibra, para secar delicadamente la superficie, evitando frotar con fuerza. En conclusión, si bien el vinilo es un material resiliente y versátil, es fundamental seguir estas recomendaciones para garantizar su belleza y durabilidad a lo largo del tiempo. Con un cuidado adecuado, tus paredes de vinilo seguirán siendo un punto focal estético en tu hogar durante años. Método para flexilina, precauciones y técnicas. La flexilina, reconocida por su elegancia y particular textura, es una combinación de fibras textiles y papel. Esta amalgama le confiere una estética distintiva, pero al mismo tiempo, plantea desafíos específicos en su mantenimiento. A continuación, abordaremos las precauciones y técnicas esenciales para limpiar este tipo de empapelado con eficacia y delicadeza. La textura única de la flexilina puede atrapar el polvo con mayor facilidad que otros tipos de papeles. Por lo tanto, es aconsejable realizar una limpieza superficial frecuente utilizando un cepillo de cerdas suaves. Este enfoque no solo mantiene el empapelado en óptimas condiciones sino que también evita la acumulación de partículas que podrían incrustarse con el tiempo. Ahora, enfrentar manchas más profundas en la flexilina requiere una combinación de precaución y técnica. Al tratarse de un material sensible, es crucial evitar el exceso de humedad. Un paño ligeramente humedecido con agua destilada suele ser suficiente para tratar áreas afectadas. Si la mancha persiste, puedes añadir unas gotas de detergente neutro al agua, pero siempre evitando empapar demasiado el paño. La técnica de aplicación es vital, realiza movimientos suaves y consistentes, evitando frotar con fuerza. La fricción innecesaria puede dañar las fibras textiles de la flexilina y alterar su apariencia. Además, luego de cualquier intervención húmeda, es fundamental secar la zona tratada con un paño seco y airear la habitación para garantizar una adecuada ventilación. Por último, aunque la tentación pueda surgir, es recomendable no utilizar soluciones caseras a base de vinagre, bicarbonato o limón en la flexilina. Estos componentes, a pesar de ser eficaces en otros contextos, pueden alterar el color y textura de este tipo de empapelado. En resumen, la limpieza de la flexilina requiere un enfoque metódico y cuidadoso. Al priorizar la precaución y adoptar técnicas adecuadas, es posible mantener la belleza y elegancia de estas paredes durante mucho tiempo, conservando la esencia de su diseño. Método para papel, consejos y trucos. El empapelado tradicional, con su esencia puramente papelera, ha sido una elección clásica en la decoración de interiores durante décadas. Su delicadeza y vulnerabilidad ante la humedad y las manchas hacen que su limpieza requiera un enfoque considerado. Descubre a continuación los consejos esenciales y trucos astutos para mantener estas superficies en perfecto estado. Para iniciar, el papel, con su naturaleza absorbente, suele ser más susceptible a las manchas. Por ello, el primer consejo es actuar rápidamente ante derrames o manchas accidentales. Cuanto más tiempo permanezca una sustancia en el empapelado, más difícil será eliminarla sin dañar el material. Sin embargo, antes de intervenir, es vital realizar una prueba en una esquina discreta o detrás de un mueble. Este paso garantiza que la técnica o producto que piensas usar no descolorará o dañará el papel. Al tratar manchas, lo mejor es evitar la humedad excesiva. Opta por una esponja o paño apenas humedecido con agua destilada. Si la mancha es persistente, puedes considerar una solución suave de agua con un toque de detergente líquido. La clave es aplicar con toques delicados, nunca frotando con brusquedad. Un truco astuto para las marcas de lápiz o pequeñas manchas superficiales es utilizar una goma de borrar de buena calidad. Con movimientos ligeros y consistentes, es posible eliminar estas marcas sin necesidad de líquidos. Por otro lado, para las marcas de grasa, un poco de talco puede ser de ayuda. Aplica una pequeña cantidad sobre la mancha, deja actuar y luego retira con un cepillo suave. Por último, es esencial mantener una rutina de limpieza. Un cepillado semanal con un cepillo de cerdas suaves ayudará a mantener el empapelado libre de polvo y a prolongar su vida útil. En definitiva, el empapelado tradicional puede mantenerse impecable con un poco de atención y los métodos adecuados. Con estos consejos y trucos, tu ambiente lucirá fresco, elegante y cuidado en todo momento. Método para papeles lavables, el proceso correcto los papeles lavables, reconocidos por su versatilidad y durabilidad, han ganado popularidad en la decoración de interiores. Gracias a su capa protectora, ofrecen una resistencia superior a las manchas, pero, ¿cómo limpiarlos adecuadamente? Acompáñanos en este recorrido detallado para descubrir el proceso idóneo. En primer lugar, es esencial comprender que lavable no significa indestructible. Si bien estos papeles presentan una mayor resistencia al agua y la suciedad, la limpieza debe realizarse con precaución para preservar su integridad. Comienza por eliminar el polvo y las partículas sueltas. Utiliza un plumero suave o un paño de microfibra seco para deshacerte de cualquier residuo. Esta acción preventiva, que se recomienda realizar con regularidad, mantiene la superficie en óptimo estado y prepara el papel para una limpieza más profunda si es necesario. En caso de manchas o áreas más sucias, el agua será tu aliada principal. No obstante, es crucial que ésta sea tibia y no caliente. Calienta ligeramente el agua y humedece un paño suave o esponja, escurriendo el exceso. Trabaja sobre la mancha con movimientos suaves y circulares. Si la mancha se muestra resistente, puedes optar por añadir unas gotas de detergente neutro al agua. Ahora, un aspecto esencial, el enjuague. Aunque estos papeles toleran mejor la humedad, no es recomendable dejar residuos de detergente en la superficie. Con otro paño ligeramente humedecido en agua clara, pasa sobre el área tratada para eliminar cualquier rastro de producto de limpieza. Un detalle que suele pasarse por alto es el secado. No asumas que el papel se secará sólo de manera uniforme. Utiliza un paño seco, preferiblemente de microfibra, para secar la superficie y evitar marcas o acumulaciones de humedad. Para finalizar, aunque estos papeles son más resistentes, evita productos abrasivos o con alto contenido alcohólico. La simplicidad es la clave, y con el cuidado adecuado, los papeles lavables pueden mantener su estética y funcionalidad por mucho tiempo. En esencia, la belleza y durabilidad de los papeles lavables se conservan con una técnica cuidadosa y el uso de productos adecuados. Sigue este proceso, y tus paredes reflejarán la elegancia y frescura que todo hogar merece. Limpiar paredes empapeladas puede parecer una tarea compleja, pero con la información y técnicas adecuadas, no sólo garantizas la longevidad de tus revestimientos, sino también un espacio fresco y radiante. Si encontraste útiles estos consejos y deseas más contenido similar, te invito a suscribirte al canal de YouTube de Carla Peña. Además, para obtener más consejos, trucos y soluciones para tu hogar, no dudes en visitar ordenov.com. Tu experiencia y conocimiento son valiosos para nosotros y para la comunidad. Si tienes recetas caseras de productos de limpieza o consejos específicos sobre cómo cuidar tus paredes empapeladas, compártelos en los comentarios. Y juntos, haremos de la limpieza un proceso más sencillo y efectivo para todos. Esperamos tus aportaciones y te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad.